Voy a tomar la vacuna del COVID para prevenir que el virus entre a mi sistema respiratorio y sobre todo para proteger a los pacientes, proteger a mi familia, mis padres, mis nietas que viven en mi casa, que son personas vulnerables y les recomiendo a todos que tomen su vacuna. Hace siete días tomé la vacuna contra el COVID, sentí un leve dolor en el brazo y un poco de sueño, pero el siguiente día regresé normal a trabajar. Ya pasaron siete días y yo no he tenido ningún efecto secundario. Yo recomiendo e incito a toda la población a tomar la vacuna contra el COVID para poder combatir esta enfermedad y finalizar esta pandemia. ¡Gracias!